Bienvenidos a este tutorial para el juego de vasos de la canción Escatumba Raribe. El ritmo es el siguiente. Para que los niños se aprendan mejor el ritmo, les he enseñado la prosodia Vamos todos a jugar, venga, vamos todos a jugar, venga, vamos todos a jugar, venga, vamos todos a jugar, venga. Comenzamos el ritmo con el vaso a la derecha y comenzamos con una palmada. Después, con la mano derecha, cogemos el vaso. El vaso está boca abajo. Palmada y cogemos el vaso. Vamos, vamos, con la derecha. Vamos, to. En el to, cogemos el vaso con la mano derecha y lo pasamos a la mano izquierda, dejándolo de esta forma. Vamos, to. Y lo dejamos así, en la mano izquierda. Vamos, to. Repetimos. Vamos, to. Última vez. Vamos, to. El siguiente paso es, vamos, to, dos. Golpe de la mano derecha con la palma sobre la mesa. Vamos, to, dos. Repito. Vamos, to, dos. Última vez. Vamos, to, dos. Ahora continúa. Vamos, to, dos. A. Golpe del vaso con la mano izquierda sobre la mesa. Vamos, to, dos. Mucho cuidado en esta parte porque a veces tendemos a hacer, vamos, to, dos. Y esto está mal. El dos es, primero con la mano derecha y después con el vaso. De esta forma. Vamos, to, dos. ¿De acuerdo? Vamos, to, dos. Repito despacio. Vamos, to, dos. Una vez más. Vamos, to, dos. Y seguimos. Vamos, to, dos. A. Jugar. El Jugar es pasar de la mano izquierda a la mano derecha y el Gar golpear con el vaso boca abajo sobre la mesa. Y lo dejamos en la posición inicial. Vamos, to, dos. A. Jugar. Repito. Vamos, to, dos. A. Jugar. Vamos, to, dos. A. Jugar. Última vez. Vamos, to, dos. A. Jugar. Y faltaría. Venga. Venga. Sería un golpe con la palma de la mano izquierda y ga volver a dar un golpe con el vaso con la mano derecha. Vamos, to, dos. Vamos, to, dos. A. Jugar. Venga. Vamos, to, dos. A. Jugar. Venga, vamos todos a jugar, venga, vamos todos a jugar, venga. Venga, vamos todos a jugar, venga, vamos todos a jugar. En la canción el juego tiene dos partes, una en la que terminamos haciendo venga, como venimos haciendo hasta ahora, y otra en la que el venga es venga, ven, golpeamos con el vaso donde está, a la derecha, y ga es pasar el vaso a nuestro compañero de la derecha. Nuestro compañero de la izquierda nos pasará también un vaso a nosotros, que es con el que comenzaremos el juego de nuevo. Sería de esta forma. Venga, vamos a jugar. 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 Venga, vamos a jugar.